¿Qué pasa con los que hay muertos? Robocop es indestructible. ¡Antiballas! Así que, ¿dónde se van? ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Adiós! ¡Se llevó la camioneta! ¡Ay, deja la camioneta, es uno de menos! ¿No te das cuenta que Robocop nos acaba de salvar la vida? Pues eso, bien merecido que te lo tenías, ¿eh? Por patán, por buto, por gorila y por naco ¿Por qué no lo hiciste? A ver Ay, ya, por favor, y Lidia, que tú no te das cuenta Que este joven nos acaba a salvar la vida Mucha diferencia Ay, ya, y Lidia, por Dios Ay, discúlpeme Lo que pasa es que está muy nerviosa por lo del asalto Y además esos ladrones le roban Ay, perdón En tu nocomóvil, yo jamás Pero esto no te va a quedar así ¿Pero qué te dijo el comisario? ¿De denunciar al policía con ese comisario? Y le hizo tratar de ver que es un enfermo mental, que es un loco Pero resulta que como ni me tocó Mamá, es que es inaceptable lo que me hizo ese tipo No se puede quedar así Ay, hija, ya, por Dios Estás hablando igual que tu padre Ajá, ¿y tú? Como si no fueras mi mamá ¿Qué no te das cuenta? Hola ¿Qué, qué, qué este tipo me arruinó la vida y casi, casi la carrera? Ay, hija, por Dios, escúchame A ver, escúchame Si es Por favor, por favor A nadie se le va a olvidar mi foto Que es en todas partes Por Dios Dentro de una semana nadie se va a acordar de todo esto Ay, mamá Tú no entiendes nada ¿A dónde vas, Ilitia? Por favor No, mamá, no Por culpa tuya y de ese señor estamos así como estamos Así que Va Ay, Ilitia No, que te lleve tu superhéroe de Región 4 Yo con él no me subo ni a la esquina ¿Ya había dejado una madera feliz a su casa? Sí No, que te lleve tu superhéroe de Región 4